mis queridos amigos, qué gusto saludarlos en esta tarde lluviosa para Oaxaca Capital, viernes 8 de enero 2021 relativo a el tiempo, digo a veces a uno se les hace muy rápido, a otro es muy lento, lo que sí es sorprendente es que este viernes 8 de enero esté lloviendo en la ciudad capital y además hace frío pero ese es tema del área de el clima, de la sección del clima para empezar te voy a decir que Oaxaca amaneció bañado en tragedia, penosamente en Soyaltepec hubo una balacera que dejó tres personas fallecidas, en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, un comando armado así como lo estás oyendo, irrumpió durante la noche, de anoche en la cabecera municipal de San Miguel Soyaltepec, mejor conocido como Temazcal, lo que estamos viendo en imágenes pues son bastante fuertes, el saldo fue de tres varones que fallecieron en medio de este tiroteo, el nombre respondían al nombre de Luis DGB de 25 años de edad, vecino de San Miguel Soyaltepec, también hablamos de quien funcionara como músico en esta localidad, dirían AGB de 23 años de edad, también originario y vecino de San Miguel Soyaltepec, y Tiburcio PT, de aproximadamente 30 años de edad, ellos fueron los que perdieron la vida en este tiroteo que se dio esta mañana, esta noche, la noche, allá en San Miguel Soyaltepec. Qué pena para sus familias que hoy están de luto, desde luego que no tenemos ningún conocimiento de por qué o quiénes fueron, ese es trabajo de la fiscalía, y hasta que no nos informen con veracidad qué ocurrió, no podemos a usted presentarle rumores simplemente de lo que sucedió, lo que sí sabemos es que fue un comando armado el que entró a esta zona y palació a estas personas, finalmente cegándoles la vida. Bueno, otra de las cosas que también sucedió esta ocasión en Guajuapan de León, es que algunas personas se armaron con palos y machetes en la presidencia municipal de Guajuapan de León, y habían aparentemente retenido una persona que era, es agente estatal de investigación, lo detuvieron vecinos de la colonia Volcanes de Guajuapan de León, y este agente aparentemente entró a la colonia y empezó a realizar detonaciones de arma de fuego, y las personas pues se molestaron, se enojaron, fueron por él, y por poco pierde la vida, esto es lo que estamos viendo en las imágenes, el que ocurrió en Guajuapan de León el día de ayer. Entrando a los temas urbanos, le platico que en la zona de la costa una camioneta chocó, dándole alcance a un volteo, vean cómo quedó, digo que te accidentes de una y de muchas maneras es creíble, pero esto de que vayas a tal velocidad que le pegas al trasero un volteo y quedas así, no es otra cosa sino exceso de velocidad, falta de precaución al conducir, el no tener pericia al volante, en fin, esto ocurrió sobre la carretera federal 200 Pinotepa, Acapulco, a la altura de la población de Mancuernas, allá en el municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca. ¿Qué significa para los demás? Pues que tengamos precaución, por favor, si tiene la responsabilidad de conducir un vehículo de cuatro ruedas, de dos ruedas, hágalo con cuidado, porque la vida de usted y los demás están en juego. Ahora le comento que hay obras, todo el día de hoy he estado habiendo obras sobre la carretera 135, en el kilómetro 142, en la dirección Oaxaca, hacia la caseta de Huitzo, hay un solo carril para circular, han estado haciendo reparaciones, así que el primer tramo de la supercarretera Oaxaca-México ha estado funcionando con un solo carril, a razón de lo que ya le mencioné. Oiga, esta nota sí causa indignación y coraje. Detuvieron a una mujer que presuntamente obligaba a su hija de 14 años a prostituirse, esto en Juchitán de Zaragoza. Los datos son los siguientes, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca detuvo a esta mujer, la prendió y la llevó ante un juez como probable responsable del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución y violación agravada, pero en contra de su propia hija de tan solo 14 años de edad. Estos hechos son registrados en la jurisdicción de Santo Domingo, Tehuantepec, en la región del Istmo de Tehuantepec. Esta mujer fue aprendida en base a una orden de aprehensión que fue girada por las autoridades, la orden número 441 diagonal 220. Estos sucesos de los cuales se le imputan cargos ocurrieron durante los meses de mayo y junio del 2020. En ese entonces, la susodicha aparentemente, con la ayuda de otra persona, obligaba a su hija a prostituirse en diferentes centros del municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Ante esta situación, actuó la Fiscalía de Investigación y aprendió a la responsable, ahora está llevada ante un juez como probable responsable. Hay que ser conscientes de las leyes y este es un cargo que tiene que demostrarse. Todo mundo, dice la ley, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por lo pronto, se le están fincando responsabilidades por estos hechos. Si es verdad, se me va a salir una palabrota contra la señora. ¿Cómo es posible que a su propia hija la esté prostituyendo? Y si es mentira, pues esperamos que finalmente lleguen a la realidad de estos hechos. Pero, pues ya lo decimos en México, cuando el ruido suena es que agua lleva. Definitivamente están metidos en una situación turbia y siendo así, que pague con cárcel, con prisión, con lo que sea necesario. Es inconcebible platicarles situaciones de estas. ¿Y sabe qué? Sucedió en Oaxaca, en Juchitán. Y sigue ocurriendo. Lo que pasa es que no todos los casos salen a la luz. No todo mundo hace una investigación y mucho menos las autoridades. Pero esto ocurre por cientos de miles de veces, todos los días, en todo el mundo. Por favor, si sabe usted de algún caso de abuso, ahora sí me voy a poner en medio. Llámenos y nosotros hacemos los arreglos pertinentes para hacer la denuncia correspondiente formal. Comuníquese con nosotros. El teléfono siempre en pantalla. 951-135-42-17. Vamos a servir de enlace entre la sociedad y los gobiernos que tienen la obligación de atender estos casos. Bueno, pasemos a otro tema. El frente frío número 25 está golpeando la mitad de la República Mexicana, un poco más. En el mapa donde apreciamos, pues el frente frío ha estado impulsando las zonas nubosas hacia la zona sur. Y por eso es que estamos viendo lluvia. Increíblemente hay lluvia ahorita en Oaxaca. Digo increíblemente porque no es la temporada. Pero además hace mucho frío y en las zonas altas, las zonas montañosas, se ha registrado en el centro y norte del país temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados. Así que sí está haciendo bastante frío. Menos 5 grados Celsius es correcta la expresión. Bueno, eso es lo que está sucediendo en el tema del clima. Así que va a ser frío durante la noche. Se espera que durante el día de mañana este frente frío se vaya hacia el mar Caribe y nos deje una temperatura un poquito más agradable. Por lo pronto, pues cúbrase, protéjase, porque encima de la pandemia de COVID que tenemos encima, si usted se enferma de las vías respiratorias de garganta, pues va a tener menos posibilidades de sobrevivir a esta enfermedad. Que a propósito, es el momento de ver el video que nos manda la Secretaría de Salud Federal para ver cómo vamos con relación al COVID a nivel nacional. Nomás le comento esto, ya van más de 130.000 fallecimientos. La Secretaría de Salud reporta este 7 de enero de 2021 que en México hay 81.652 casos activos y 143.980 casos sospechosos de COVID-19. 131.031 personas han fallecido y el 75.4% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Gobierno de México. 131.031 fallecimientos por COVID-19 en el territorio nacional oficialmente registrados. Claro que estamos rompiendo récord a nivel mundial por el índice de la población que tenemos. La peor parte de este tema es que, aunque ya se anunció la vacuna de COVID, esta no ha aterrizado en la población mexicana. No se vaya usted con la idea de que ya pasó todo. Todavía no. Hasta que tenga usted la vacuna y pase 30 días después de la primera y luego le pongan el refuerzo, hasta entonces podrá sentirse tranquilo. Mientras, sígase cuidando, sígase cuidando. No queremos que experimente en carne propia lo que significa tener COVID. Por cierto, el gobernador del estado también tiene COVID-19, Alejandro Murat, enojosa y se reporta estable al momento, aislado completamente. Es un hombre fuerte. Comentaba ese rato esto con parte de su equipo a quienes preguntamos sobre la salud del gobernador. Y pues, corre triatlones, imagínese, nada y es fuerte. Esperamos que sobreviva razonablemente, como ser humano simplemente, que sobreviva a esta enfermedad. Y todos, todos los que estamos, creemos sanos, cuidémonos, por favor. Mira aquí en Oaxaca los números cómo van. 2,176 fallecimientos oficiales de COVID-19 al momento. Pero ¿sabe qué es lo alarmante? Oaxaca, y aquí es lo que yo le había estado cantando durante las semanas pasadas, que iban a incrementarse considerablemente los casos de contagio en Oaxaca, porque preferimos la pachanga, la fiesta, los reyes, la borrachera en familia, antes que la salud y las consecuencias son claras. 214 nuevos casos en menos de 24 horas. Y además, se han sumado más fallecimientos a este gravísimo problema de COVID estatal aquí en Oaxaca. 214 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Imagínense. Y sí, tenemos cerca de 500 personas que están siendo tratadas en este momento en los hospitales de Oaxaca, muchos de ellos intubados, porque no pueden respirar por causa de COVID-19. Y todavía hay gente que ignorantemente se atreve a decir que no pasa nada. De algo nos vamos a morir, dicen todo mundo de verdad. Si algún día y quiere usted verse en esa condición hoy, quiere usted ya morirse. Ahora, si quiere morirse, pues eso es decisión, pero no se lleve entre las patas a los demás, por favor, mucho menos a su familia. Muchos tenemos ganas de seguir viviendo. De verdad que sí. Cuídese, porque la cosa está muy mal. Vamos a cerrar el programa con buenas noticias. ¿Le parece bien? Fíjense que a quien de verdad me sorprende, porque no lo veo que baja el ritmo, es a nuestro amigo Jesús, Jesús Ruiz Olmedo, quien está al frente de la organización colectivo Oaxaca Vecinal. Ahora le voy a reportar rapidito en unas imágenes, pues que como vino la temporada de reyes, también se armó de sus paquetes. Estos no son los únicos juguetes que repartió. Solo es un lugar a donde llegó. Ahí está su equipo de trabajo, de quienes se están sumando con él para generar este colectivo Oaxaca Vecinal. Entre las labores que estuvieron realizando en estos últimos días, pues fue claro repartir juguetes. Se los regalaron, se hicieron su cooperacha a los empresarios que él lidera y entre todos pudieron llevarle juguetes. Y no solo eso, también roscas de reyes. Por cierto, gracias por la que me mandaste, amigo Jesús. Estaba rica, cómo no. Un detalle que se aprecia, se agradece. Pero el punto es que esto solamente era como un momento de tranquilidad, de alegría para el pueblo de Oaxaca, a quienes se les pudo llegar. Hay trabajo de fondo que sí vale la pena mencionar. Por ejemplo, ante la situación que estamos viviendo como pandemia, ellos no han dejado de sanitizar todos los espacios que pueden, a los que los llaman, a donde llegan sin cobrar un solo peso. Hay empresas que están trabajando la sanitización. Lo mínimo, mínimo, mínimo que está usted pagando por su localito son 300 pesos. Por su casa son 500 pesos. Bueno, pues este grupo del colectivo Oaxaca Vecinal lo está haciendo sin costo. Además le entregan cubrebocas, además le entregan gel antibacterial para poder hacer frente al gran problema que tenemos con la pandemia. El mensaje de este colectivo es uno que sí me gusta compartir. Suma de voluntades, esfuerzo de mujeres y hombres que desde años realizan trabajo, que caminan con la ciudadanía. No es un tema político, al menos no por ahora, no sabemos mañana, pero son personas que desde la ciudadanía están haciendo su aportación en apoyo de la capital del estado y lo están haciendo bien. Así que vale la pena hacer mención y agradecer el esfuerzo que algunos hacen, en este caso colectivo Oaxaca Vecinal. Y para rematar, esta es la mejor de las noticias en mi opinión. Fíjense que le voy a platicar de una personita del talento de Alondra. Esta información se la voy a voy a hacerle muy claro, nos la 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 encontramos en las páginas de Facebook de la Secretaría de los Pueblos Afroamericanos e Indígenas de Oaxaca, de Sepia, pues. Ahí Ofrocina, la contadora Ofrocina, quien es la titular de esta secretaría, ha estado visitando todas las regiones del estado para poder fortalecer a nuestros pueblos indígenas y a los afromexicanos. Pero en su actuar no sólo es un tema de hacer política, política en el buen sentido, de generar un bienestar común. Ella también ha estado de algún modo haciendo públicos los talentos que hay aquí en Oaxaca. De modo que voy a dejar el tema de gobierno de lado para dar paso y concentrarnos en Alondra. Esta joven de origen zapoteco, y la vamos a ver en el vídeo, ha expresado su sentir, su visión, su perspectiva de vida a través de la pintura. Y lo ha hecho de una forma maravillosa. Al principio me encanta cómo dice, yo nunca he ido a la escuela de arte, simplemente siento el amor por la vida, por la belleza. Y esto es lo que nos presenta. De verdad quiero rematar con esto el programa. De manera que aprovecho para despedirme de una vez, pero no se vaya. Vale la pena ver los talentos que hay aquí en México, nuestros hermanos indígenas, en este caso zapoteco Alondra, el talento que tiene y cómo lo presenta México al mundo. Es más, escúchenla, porque uno de sus sueños es salir a otros lados a conocer otros lugares llevando su arte. Que pase una excelente tarde. Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde. Gracias. Bueno, yo soy Alondra Nayeli, Silva Cruz. Vengo de una comunidad que se llama Sanfamistepec. Y este, bueno, yo no tengo estudios acerca del arte, la verdad no estudié. Esto se me da y me gustaría plasmar muchas cosas como estas, meterle algo de, del valor de la mujer. Y bueno, yo tengo en mente varios proyectos por hacer. Yo inicié apenas con, bueno, yo siempre de por sí pintaba, pero pues inicié poco a poco con lo de los murales y pues espero, espero llegar a otros lugares, mi trabajo llevándolo. Que la gente conozca y, este, así que le daría al valor a la cultura, al arte también. Este, yo hablo una lengua zapoteca también. Y mis raíces son los que me dan como, es decir, bueno, siempre las, este, nuestras raíces tienen que valer mucho y tenemos que hacer, este, tenemos que sentirnos orgullosos de ello. Y la verdad, yo me siento orgullosa de mis raíces. Bueno, mi sueño es llevar mi arte a, a los, a muchos lugares, este, que conozcan mis, mis trazos y así mis dibujos. Eh, mi sueño también sería estudiar, este, tener una carrera en, en artes plásticas, este, así que meterme a ese mundo de artes me gustaría mucho representar, este, la cultura oaxaqueña. Es una belleza, la cultura. Ese es mi sueño, conocer otros lugares también. No, 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 no. No, 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 no.